Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Bueno mis amigos, yo estoy listo, preparado para la llave de Room Su Go, la puerta. Tengo a los participantes ya listos, en la parte posterior vamos a ver rapidito, yo tengo 200 dólares en juego. Primer participante, vamos arriba por la llave, qué puerta, qué llave, abre la puerta. Y tengo por ahí a Roberto. Roberto, buenas noches, ¿cómo está mi amigo? Todo bien, buenas noches. Roberto, ¿de qué pueblo tú vienes papá? De San Juan. De San Juan, Roberto, 200 dólares, ¿qué vas a hacer con ellos? Pues, por lo menos gastarlo. Gastarlo, muy bien, gastarlo. Mira Roberto, yo tengo 20 llaves detrás de ti. ¿Qué llave abre la puerta para que te lleves los 200 dólares de Room Su Go? ¿Qué número, Roberto? La 7. La 7. Vamos arriba, Roberto, coge la 7 por ahí. Vamos arriba, Roberto, ahí está. Buena suerte, Roberto. Y jueguen en su casa, a ver qué llave abre. Y, y, y. Adivine hoy, adivine hoy. No, no es la 7. Gracias, Roberto. Oye, sigue la tan esperada venta del Black Weekend a Room Su Go hasta mañana lunes. Aprovecha las grandes ofertas con las mensualidades más bajas en el mercado. Desde 12 dólares y financiamiento sin intereses en compras de 599 dólares o más. Busca nuestro shopper repleto de ofertas con cupones de descuentos para ahorros extracts. Este es el mejor momento para comprar el regalo de la Navidad en Room Su Go. Óyeme, tengo el próximo participante por ahí. Inel, buenas noches. Buenas noches. Inel, ¿de qué pueblo no visitas? De Toa Baja. De Toa Baja. Inel, quiero que la llave se vaya hoy. De la 1 a la 20, ¿cuál es la que abre la puerta? 11. ¿Cuál? La 11. La 12. 11, 11, dijo 11. Ok, la 11, viene, vamos arriba. Buena suerte, Inel, vamos a ver. Inel. Inel. Entró. Y, 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 y. ¡No! Gracias, Inel, por haber participado. Josué está por ahí. Dice Josué que se lleva los 200 dólares de la puerta de nuestra buena gente de Room Su Go. Azucarero, azucarero. Josué, tú eres azucarero, significa que tú eres de Yabucoa. Sí. ¿De qué área de allá de Yabucoa, Josué? De Martorel. De Martorel. Mira, Josué. De la 1 a la 20, papá. ¿Qué llave abre la puerta de Room Su Go? La 3. La 3. Para que te lo lleves para Yabucoa. Buena suerte, Josué. Vamos arriba, ahí viene la 3. Ahora pues. El confeti listo, el confeti listo. Vamos arriba, el confeti listo. Ahí, Josué. Y, 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 Y. Y, Y, Y. No. No, no. Gracias, mi amigo. Próximo participante, Eliezer. Ahí está Eliezer. Ahí está Eliezer. Eliezer que se lleve los chavos. Pero le dicen Chele, Ale. Le dicen Chele. 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 Eliezer. Eliezer, ¿de qué pueblo vienes? De Tua Baja. ¿Y estás trabajando ahora mismo o estás estudiando o no estás haciendo nada? Estoy estudiando. ¿Qué estudias? Estoy estudiando Justicia Criminal. Justicia Criminal. Sí. Muy bien, excelente. Te felicito, Eliezer. Mira, llévate los 200 pesos para que tengas para mañana. ¿Qué número es la que abre la puerta? Número 4. La número 4. Vamos con la 4. Viene, vamos con la 4. Ahí está Eliezer. Buena suerte. Está estudiando Justicia Criminal. Ay, ay, ay. Vamos bien. Vamos arriba. Ahí va. Entró. ¡Y! 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 ¡No! Gracias, mi amigo. Pero ahora va Suheidi. Suheidi dice que se lo lleva hoy los 200 dólares de Room to Go. Suheidi, buenas noches. Bienvenida a Puerto Rico, Ghana. ¿De qué pueblo viene usted? De Yabucoa. De Yabucoa. Y usted estudia, trabaja, no está haciendo nada por ahora. Trabajando. Trabajando. Mira, Suheidi, llévate esos 200 dólares. ¿Qué número abre la puerta, mi amor? La 17. La 17. Vamos con la 17. ¡17! ¡Ay, ay, ay! Ahora fue. ¡Ay, pendiente el confeti! ¡Pendiente el confeti! ¡Caliente! Ahí está, pendiente. Ahí va. ¡Y! 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 ¡No! Viviana. Última participante. Viviana. Viviana, buenas noches. Bienvenida a Puerto Rico, Ghana. Viviana, ¿de qué pueblo nos visitas hoy? Carolina. De Carolina. Viviana, ¿qué vas a hacer con esos 200 pesitos si te los gana? Bueno, pagar deuda. ¿Para deuda? ¿Hay que pagar? Como todo el mundo aquí, mira. Como todo el mundo aquí. ¿Verdad Nelson? Hay que pagar. Ok. Mira, Viviana. Última oportunidad. ¿Dónde está la llave? De Rumsugó. ¿Qué número? 19. ¡19! ¡Buena suerte, Viviana! ¡Abre la puerta! Gracias. El confeti y listo. ¡Ábrelo, Viviana! ¡Ábrela! 19. Viviana, ¡ábre la puerta! Está celebrando ya. Está celebrando antes de abrirla. ¡Oh, Viviana! ¡Dale, Viviana! Viviana, tú estás perdida. ¡Y! 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 ¡No! Gracias, Viviana. Mira, tú sabes cuál era la llave hoy. Era... Cabezudo, ayúdame ahí. Era la 16. ¡Mira, papá! ¡Ábrelo ahí, cabezudo! La 16. Ave María, era la 16. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Míralo ahí. Mañana, lunes, hay 400 dólares. Mañana. Pero ya yo estoy listo. Ahora mismo juegue con nosotros porque estamos preparados para jugar por esa Jeep de Campolor. Gracias a nuestra buena gente de Sofrito Campolor. ¡Échale, Campolor, el primer sofrito en polvo! Alondra, buenas noches. Buenas noches. Estás estudiando, estás ready, preparada. Tu papá y tu mamá siempre están aquí apoyándote. Eso es súper bueno. ¿Tú tienes cuántos años, Alondra? 18. 18. Alondra, ¿estudiaste hoy? Sí. ¿Cómo cuánto le metiste hoy? Como una hora, media hora. Como una hora, hora. Ok, muy bien. Mi amiga, por la Jeep de nuestra buena gente de Sofrito Campolor, que nada se compara con su sabor, el sabor a campo y la familia. Sofrito Campolor, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Échale Sofrito Campolor, el primer sofrito en polvo fácil, natural y duradero. Y si tienes entre 16 y 26 años, puedes participar enviando mi primer carro al 787-235-6749. Bueno, Alondra, voy por ahí para abajo. En su casa jueguen con nosotros. Primera pregunta. Buena suerte. Jueguen en su casa toda la familia. Vamos al mambo. ¿Con qué artista estuvo casada Frida Kahlo? A. León Trotsky. B. Diego Rivera. B. B. Diego Rivera. Y eso es... ¡Correcto! Diego Rivera. Próxima pregunta. ¿En qué país latinoamericano nació Simón Bolívar? A. Ecuador. B. Venezuela. B. B. Venezuela. Y eso es... ¡Correcto! Venezuela. Próxima pregunta. Por la jeep cero milla de Campolor. ¿En qué continente se suelen realizar los safaris? A. En África. B. En Europa. A. A. En África. Y eso es... ¡Correcto! En África. Próxima pregunta. Juegue todo el mundo en su casa. Aprenda. Se divierta. La pasa bien en familia. ¿Qué es una pérgola? A. Un elemento arquitectónico. B. Una enfermedad grave. A. A. Un elemento arquitectónico. Y eso es... ¡Correcto! Un elemento arquitectónico. Próxima pregunta, Alondra. Buena suerte. En el cine, ¿cómo se le llama a una persona que reemplaza a un actor en algunas escenas? A. Extra. B. Doble. B. B. Doble. Y eso es... ¡Correcto! ¡Correcto! Próxima pregunta. ¿En qué país nació el famoso actor y director Charlie Chaplin? A. Inglaterra. B. Roma. A. A. Inglaterra. Eso es... ¡Correcto! ¡Inglaterra! Próxima pregunta. En la tabla periódica. De los elementos. ¿Cuál es el símbolo químico del plomo? La letra A es PT o la letra B es PB. B. B. La letra B, que es PB. Y eso es... ¡Correcto! PB. Próxima pregunta. ¿De qué país es capital. Tegucigalpa. A. Honduras. B. Costa Rica. Costa Rica. B. Costa Rica. Eso es... ¡Incorrecto! Es A. Honduras. Próxima pregunta. ¿En qué estado norteamericano se encuentra el Gran Cañón del Colorado? Arizona B. California. A. Arizona. Y eso es... ¡Correcto! Alondra, te veo mañana. Te quedan poquitas preguntas para terminar. Le quedan cinco preguntas. Ven mañana por las cinco para terminar con las cincuenta. Buena suerte. Estudia. Mañana tu último día. Vamos a una pausa. Vengo rápido. ¿Quién ganó? El pico a pico. Eso es lo próximo. Digo, ¿quién será el ganador? Ya me invito. Entra a TelemundoPR.com. Ya me invito. Ya me invito. Ya mismo. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó?